Las empresas del transporte urbano en Cancún están trabajando con números rojos, pues el incremento en los combustibles les ha dado como resultado que sus gastos sean mayores y sin que haya alguna respuesta por parte de las autoridades a quienes les han solicitado un aumento de por lo menos 4 pesos. Entendemos la empresa que está preocupada por eso, pero también la empresa tiene que entender la situación de los trabajadores, la situación de cómo lo ve la autoridad. La autoridad en estos momentos no lo ve viable ese incremento y obviamente pues la ciudadanía en general pues lo ve con buenos ojos la decisión tomada por parte del ayuntamiento. Entonces yo creo que es importante eso y es una movilización de toda la ciudad de Cancún. Las situaciones que además del combustible y el alto costo, las refacciones de las unidades del transporte urbano son en dólares, de ahí que también haya la consecuencia por la libre fluctuación de la moneda norteamericana con relación al peso. Entrevistado sobre el tema, el empresario director de una de las empresas del transporte concesionado en Cancún, Santiago Carrillo, manifestó que debe de existir apertura por parte de las autoridades en su petición para el aumento, toda vez que la situación es difícil, aunque comprensible desde el punto de vista ciudadano. Ya nos alcanzaron los costos, el problema es de costos, es un problema económico 100% y en el caso de las refacciones siguen subiendo las refacciones, o sea, están cotizadas en euros, en el caso de todo lo que es Mercedes Benz y en el caso de Dina en todo lo que son en dólares porque son americanas. Entonces, de hecho ya están las empresas operando en números rojos. Todas, en todo el país, si ustedes checan, la mayoría de las empresas de transporte tuvieron que aumentar, no porque quisieran, porque pues lo que se busca es que la gente use más el transporte público, no que le sea más caro. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivision.